Este viernes Carlos Martín Bringas, uno de los consejeros patrimoniales de Grupo Soriana, fue encontrado sin vida a bordo de una camioneta en Torreón, Coahuila. Se trataría de un suicidio. Al mediodía, Martín Bringas fue hallado en una camioneta con un disparo en la cabeza, en Boulevard San Pedro rumbo a Mieleras en el Parque Industrial de Torreón. Se trataría de un suicidio. Primero reportes apuntan que se trataría de un suicidio. Sin embargo, autoridades no han dado informes oficiales acerca del deceso. Pero revelan anomalías en compra de 700 pipas durante sexenio de EPN Martín Bringas, de 70 años, se integró como vocal del Consejo de Administración de Grupo Soriana desde 1990, cargo que aún cumplía. Era un agricultor destacado en la zona de la Laguna de Torreón y Gómez Palacio. Es hermano de Pedro Luis Ricardo y Ana María Martín Bringas. Propietarios del grupo empresarial, eligen a Carlos Salazar Lomelín como nuevo presidente del CC. La familia Martín Bringas Oriana es una cadena mexicana de supermercados y almacenes. Fue fundada en 1968 por los hermanos Francisco y Armando Martín Borque en Torreón. Coahuila, en 2015, Forbes informó que la familia Martín Bringas se encontraba en una de las listas de los mexicanos más acaudalados, al contar con una fortuna de 3, 200 millones de dólares. Soriana lamenta muerte Soriana lamentó la muerte de Carlos Martín Bringas. Nos unimos a la pena que embarga a nuestra familia directiva por la muerte del miembro de nuestro Consejo de Administración. Todos los colaboradores y cuerpo directivo nos unimos a las oraciones de sus familiares y amigos, indicó a través de redes sociales en un comunicado. Gracias por ver el video.